el pica pedrero en un lejano país vivió hace mucho tiempo un hombre que trabajaba como pica pedrero cada día iba a una vasta zona rocosa en la ladera de una gran montaña y cortaba trozos de piedra para fabricar lápidas o casas conocía bien los distintos tipos de piedras y sabía distinguir las que servían para cada propósito como era trabajador y cuidadoso tenía muchos clientes durante mucho tiempo se sintió conforme y feliz y no pretendía otra cosa distinta a la que tenía en la montaña vivía un poderoso espíritu que de tanto en tanto se les aparecía a los hombres y de diversas maneras los ayudaba a enriquecerse y a prosperar el pica pedrero nunca lo había visto y cuando alguien le hablaba del espíritu sacudía la cabeza con aire de incredulidad no obstante llegaría un momento en que cambiaría de opinión cierto día un hombre rico le encargó una piedra específica cuando fue a entregarla a la casa de ese hombre vio allí todo tipo de objetos bellos pudo ver cosas que jamás había soñado que existieran aquel hombre rico vivía rodeado de objetos muy lujosos y desde ese momento su tarea cotidiana comenzó a transformarse en una pesada carga un día mientras picaba la dura piedra de la montaña pensó oh si tan solo fuera un hombre rico y pudiera dormir en una cama mullida con sábanas de seda que feliz sería al instante escuchó una voz que le decía tu deseo ha sido escuchado un hombre rico serás miró a su alrededor pero no había nadie así que pensó que habría escuchado a algún fantasma y recogió sus herramientas para regresar a casa ya que no se sentía con ánimos para seguir trabajando ese día pero al acercarse a su casa se detuvo asombrado porque en el lugar de la humilde cabaña donde solía pasar sus solitarios días se erguía un bello palacio amueblado espléndidamente entró en ella loco de contento es que su deseo se había cumplido sin embargo al cabo de un tiempo se acostumbró a su nueva vida y olvidó por completo su antigua condición había comenzado el verano y cada día el sol ardía con mayor potencia una mañana el calor era tan agobiante que casi no se podía respirar el hombre estaba muy aburrido porque nunca había aprendido a entretenerse se sentó junto a la ventana para ver qué sucedía en la calle y vio pasar un carruaje conducido por hombres en uniforme azul y dorado en el carruaje iba un príncipe y un ciervo sostenía sobre su cabeza una sombrilla dorada que lo protegía de los rayos del sol oh si yo fuera un príncipe pensó el picapedrero mientras el carruaje desaparecía en la distancia oh si tan solo fuera un príncipe y pudiera andar en un carruaje protegido de los rayos del sol por una sombrilla dorada que feliz sería y el espíritu de la montaña respondió tu deseo ha sido escuchado príncipe serás y al momento era un príncipe y estaba en un carruaje conducido por hombres con uniformes violeta y dorado la envidiada sombrilla dorada era sostenida sobre su cabeza por un ciervo también uniformado todo lo que su corazón había ansiado era suyo sin embargo no era suficiente un día vio que el agua que volcaba sobre el pasto se evaporaba al instante bajo los ardientes rayos del sol y que a pesar de la sombrilla dorada su rostro se tostaba cada día más entonces gritó enojado el sol es más poderoso que yo oh si tan solo fuera el sol y el espíritu de la montaña respondió tu deseo ha sido escuchado el sol serás y era el sol y se sintió orgulloso de su poder arrojaba su ardor en todas las direcciones como rayos quemaba la vegetación de los campos y tostaba los rostros de príncipes y trabajadores por igual pero al poco tiempo comenzó a cansarse de su poder porque no había nada nuevo para hacer el descontento volvió a ensombrecer su corazón y cuando una nube cubrió su rostro impidiéndole ver más allá de sus narices gritó enojado es que una nube puede anular el poder de mi ardor una nube es más poderosa que yo ojalá fuera yo nube la más poderosa de todas las nubes y el espíritu de la montaña respondió tu deseo ha sido escuchado nube serás y se convirtió en nube entre el sol y la tierra y así ocultó los rayos del sol y la vegetación volvió a verdecer y floreció durante días dejó caer agua sobre la tierra hasta que los ríos desbordaron y las plantaciones se inundaron pueblos enteros fueron destruidos por las tormentas y arrasados por el agua solo la gran roca en la ladera de la montaña permanecía intacta la nube quedó asombrada por la majestad de la roca y exclamó será la roca más poderosa que yo si tan solo yo fuera la roca qué fuerte sería y el espíritu de la montaña respondió tu deseo ha sido escuchado roca serás y roca fue y se enorgulleció de su poder ni el calor del sol ni la fuerza de la lluvia podían conmoverla esto es lo mejor del mundo pensó pero un día oyó un ruido extraño y cuando se asomó para ver de dónde provenía vio a sus pies a un picapedrero empuñando afiladas herramientas un temblor recorrió todo su cuerpo y un gran bloque se desprendió de él y cayó al suelo entonces gritó enardecido una despreciable criatura de la tierra es más poderosa que una roca oh si tan solo yo fuera un hombre y el espíritu de la montaña respondió tu deseo ha sido escuchado un hombre nuevamente serás y un hombre fue un picapedrero y con el sudor de su frente nuevamente realizó las tareas cotidianas su cama era dura y el alimento escaso pero había aprendido a quedar satisfecho a no desear ser otro que el que era y a no desear otra cosa que la que tenía y como no deseaba lo que no poseía ni quería ser más poderoso de lo que era finalmente fue feliz y nunca volvió a escuchar la voz del espíritu de la montaña y así fue un picapedrero excelente para siempre la voz del espíritu de la montaña